Si tuviese que sintetizarnos en pocas palabras, ¿qué quiso decir o qué dijo la Corte con el fallo de ayer? ¿Qué nos dice? Para mí dice dos cosas, claramente, el fallo de la Corte. No le hace lugar a la extensión de la medida cautelar, digo, este es un dato objetivo. Clarín va a pedir la extensión de una medida cautelar y le dicen que no porque ni siquiera tratan el tema. Y lo segundo que dice el fallo de la Corte, le requiere al juez que dicte sentencia de fondo lo antes posible. Lo antes posible son las dos cosas que dice. Después, cada uno podrá inventar una tercera, una cuarta, pero no dice ninguna otra cosa. Le dice al juez, dicte sentencia. ¿Qué implica cada una de estas cosas? Que vence la cautelar, que no se puede ampliar, que es que el 7 de diciembre termina la cautelar. A ver, mientras no haya un fallo de la justicia en cualquier instancia o en la propia Corte que diga lo contrario, el fallo del 22 de mayo está vigente. Sí. La única novedad es que le pide al juez que diste sentencia lo antes posible y eso también es celebrado por el gobierno porque nosotros siempre dijimos que mientras no haya una sentencia de primera instancia, iban a reinar las cautelares. Como nosotros queremos que deje de haber cautelares y estamos convencidos de la constitucionalidad de la ley, bueno, ojalá que el juez pueda dictar sentencia antes del 7 de diciembre o lo antes posible. Si no tiene un plazo establecido, también no puede dilatarse mucho más tiempo. El plazo es los primeros días de enero, ¿puede ser, López? Sí, lo que sucede es que después empiezan las especulaciones. Bueno, ¿y qué pasa si el juez no dicta sentencia el 7 de diciembre? Bueno, mientras, desde el punto de vista técnico, mientras nadie modifique el fallo de la Corte 22 de mayo, el 7 de diciembre se aplica la ley. Ahora, si de acá al 7 de diciembre no hay sentencia y la Corte extiende la cautelar, pero no ha ocurrido hasta ahora. Hasta ahora fue bien clara la Corte. El pedido de extensión de cautelar, no. Y le digo al juez, diste sentencia y para eso lo habilito a trabajar sábado, domingo, feriado, de mañana, de tarde, de noche. Les pido a las cámaras que terminen todos los trámites que tengan que hacer por si se termina el expediente. Bueno, esto es lo que dice hoy el fallo de la Corte y, bueno, todos estamos esperando a que el juez dicte sentencia. Mientras tanto, nadie ha modificado lo del 7 de diciembre. Bien. Una pregunta hipotética también. El 7 de diciembre se vence la cautelar, suponiendo que no haya sentencia de fondo sobre el 161, el artículo de adecuación. ¿Qué pasa en el camino? En principio, mientras ningún tribunal vuelva a extender la cautelar... Se aplica la ley. Se aplica la ley. Se aplica la ley. Hasta tanto se resuelva de fondo el 161. Exactamente. Bien. Con lo cual, tiene que comenzar a adecuarse el grupo Clarín y los 20 y pico de grupos que están excedidos a partir del 7 de diciembre. Bueno, en principio, el resto de los grupos no tienen ninguna medida cautelar. Entonces, los plazos ya están vencidos, se le extendió hasta el 7 de diciembre. Digo, la cautelar solo ha beneficiado hasta el 7 de diciembre al grupo Clarín, el resto ha desistido. Quiere decir que hay claramente dos grandes grupos, todos y Clarín. Todos se tienen que adaptar al 7 de diciembre. Clarín, hasta ahora se tiene que adaptar al 7 de diciembre porque es lo que sigue manteniendo el fallo de la Corte. No he leído en sus dos páginas y en ninguno de los tres puntos que dijera lo contrario. Si alguien cree que lo va a decir en el futuro, le preguntaría qué va a salir del grado de Navidad porque compraría el billete.